Yo quiero aportar mi idea, quiero contarle mi idea señor, esta noche quiero contarle mi idea ¿Qué le parece hacer un casting para elegir a los funcionarios de mi gabinete señor? ¿Qué le parece a los funcionarios? ¡Martín! Perdón señor, perdón señor ¡Martín! ¡Martín! Tiene razón usted, tiene razón usted, perdón, 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 perdón ¡Qué brillante idea Martínez! ¡Muy bien! ¡Los felicito Martínez! ¡Los felicito! Muchas gracias señor, muchas gracias señor Yo sabía que le iba a gustar la idea señor No lo sé, no lo sé, muy bien Y dígame Martínez, ¿se le ocurrió a usted solito esa idea sin ayuda a nadie? Por supuesto señor, se me ocurrió solito, solito, solito señor ¿Qué? Alguna tita plástica que recién estábamos conversando me estaba tirando una idea Pero yo solito lo saqué señor Muy bien A la idea Y dígame, ¿cómo piensa implementar esa idea? Y bueno, primero podríamos hacer un casting de personas que quieran ser funcionarios de mi gobierno Primero de forma virtual y después de forma presencial podemos ir seleccionando señor O sea, usted dice que hay que hacer una convocatoria Hacemos una convocatoria Bueno, aprovechemos las cámaras y las hagamos ahora mismo Ahora mismo señor Por supuesto Martínez Bueno, bueno señor A ver a Miguel, por favor A ver con música Escuche Bien Eso, vamos Repárate a Martínez Vamos Los flores de ahí ¿Estamos listos? Sí Ahí va Eso Bien Martínez Martínez y el asesor lanzan su convocatoria para buscar el gabinete 2023 Participá en el casting Yo quiero ser funcionario de cándido Yo quiero ser funcionario de cándido Envía tu propuesta seria o divertida a nuestras redes Y ya estás participando por tu cargo y por muchos premios, señores y señores ¡Animate! ¡Animate! Ahí está Muy bien ¿Listo? Se va a presentar un momento Martínez, ahora no, por favor Póngase serio que hay que ir a la parte Me emocione, señor Me emocione Estamos pensando Al operador Que no sé cómo se llama Porque nunca lo dijeron Van a pensar ustedes para el próximo viernes Qué cargo les gustaría ocupar Exactamente Una propuesta para hacer Para hacer Y en el próximo programa Ustedes lo van a decir al aire Qué cargo quieren Y cuánto quieren ganar también También Todo eso Así que prepárense ¡Gracias!